El Hihi, o comúnmente conocido como el Ayuwoki, un ente al cual preferirías nunca encontrarte en la vida, ya que nunca sabes que podría hacerte en la noche. Lo curioso, que a pesar de ser un ente muy macabro, hay personas que lo han enfrentado, y si, viven para contarlo. Así que hoy, te traigo el top 3, personas que se enfrentaron al Ayuwoki. Número 3 La persona que veremos en este puesto, es una cara que se nos hará a muchos muy familiar. La India María, un personaje carismático y gracioso, sería la persona que menos nos esperaríamos, que se encontró cara a cara con el Ayuwoki. Esta a pesar de tener a su favor, conocimiento de lucha libre, una excelente puntería cuando se habla de resórteras, y a su fiel amigo, el burro Filemon, en el momento de su encuentro con el Hihi, no contaba con ninguna de estas cosas, es más, ni las necesitó, ya que, al momento de ver como el Ayuwoki, se mostraba ante ella, ya con su característica danza de ataque, esta, en vez de asustarse, solo rió, y dijo, El Ayuwoki, viéndose derrotado, e incapaz de intimidarla, solo retrocedió, haciendo movimientos amenazantes con las manos, y diciendo con la mirada, pronto, te cargará el payaso. Número 2 Charlie Sheen, un actor estadounidense, fue el que llegó un poco más lejos, en cuanto a encuentros con el Ayuwoki se trata, ya que él, tuvo un combate mano a mano, contra el Hihi. A punto, de casi aniquilarlo, ya que, a pesar de lograr golpearlo, y casi rematarlo, arrancándole la nariz, tirarlo por la ventana, fue uno de sus errores, ya que, como podemos ver, el Ayuwoki mudó de piel, para escapar de su inminente fin, lo cual nos hace preguntar, ¿qué será, lo que en realidad hay, debajo de esa capa de piel? Número 1 Viendo sus derrotas anteriores, el Ayuwoki no podía quedarse con los brazos cruzados, así que, comenzó a practicar lucha libre, para derrotar a quienes lo enfrentaran, inclusive, a reclutar gente, para ayudarlo en su nueva faceta de prankster, pero al final, no contaba que su siguiente rival, sería el último. En el siguiente corto, podemos ver como el Hihi, atrapó a una de sus víctimas, la cual, no se quiso dormir temprano, pero, él no contaba, que no podría hacer su cometido, ya que, antes de hacer nada, fue parado en seco, nada más y nada menos, que por Robocop, el cual, al ver su inminente victoria, dirigió unas palabras, a su ya abatido rival. Si el video te gustó, por favor compártelo, eso me ayudaría mucho, te ha hablado Ham, y te deseo, buenas noches.